Si estuvieras con tu pareja y la pusieras desnuda y hubieras hacerle el amor, ¿de qué comida la vestirías primero para podértela comer? Pues mira, Blu, mi esposa y yo somos muy creativos, ¿eh? Nos gusta mucho el incienso y las burbujitas en la tina y el jacuzzi, la velita. Ya intentamos el chocolate, nos pareció muy interesante, delicioso. A ella le gusta tanto el chocolate como a mí, pero creo que más nos gusta estar cuerpo a cuerpo, rozar nuestras pieles. Y realmente creo que lo que pongas extra es justamente eso, un extra. Porque lo que importa es el contacto de la piel. Espero te guste mi respuesta, Blu. ¿Cuál ha sido la situación más bochornosa que has pasado con tu pareja antes de estar en la intimidad? Experiencia bochornosa antes de la intimidad. Pues ¿sabes qué? La verdad que no recuerdo en 28 años algo bochornoso. Ni antes ni durante. Menos después. Realmente no recuerdo en este momento ninguna experiencia bochornosa antes de la intimidad. ¿Te has puesto tacones altos y has caminado con ellos? No, no, todavía no. Esto, de repente tú me puedes decir qué se siente si ya lo probaste tú. En algún momento no, no me ha tocado. Bueno, pero sí tengo un respeto enorme por las damas que usan tacones porque francamente no sé cómo le hacen. Si uno con las botas vaqueras apenas sí puede. ¿Verdad? Esto, no, no me ha tocado todavía. Pero bueno, pues no sé. Tampoco me llama mucho la atención que digamos, ¿no? No sé, uno nunca debe decir nunca, pero pues no, hasta ahora no, no me ha tocado.